Muy buenas a todos, seguimos aquí con la Sanchez Creed Odyssey Nada He dicho, vamos a empezar a buscar el aceite de aquel que necesitamos darle aceite Para que se venga con nosotros, no vayamos a los Juegos Olímpicos Bla, 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 bla He dicho, pero acabo de empezar, habrá que calentar un poco Pues no tenemos una recompensa aquí, de un tío que paga porque nos maten Bueno, pues vamos a cobrarnos la recompensa No te preocupes, Cassandra ¿Cómo lo hacemos, Cassandra? Vamos sigilosamente o lo liquidamos en plan rápido A ver, se trata de hacerlo en sigilo para recuperar Dijeramos, para que no nos persigan, ¿no? Bueno, pues vamos con toda la calma del mundo mundial, ¿vale? Venga, de momento Andamos por arriba como si hubiese un mañana Nos llevamos su cofrecillo Esa es la buena, esa es la buena Y solo tengo que matar a un capitán Bueno, pues ni tan mal A ver, si yo me vengo por aquí A ti te asesino Tal que así No, 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 no Uy Sí, ven a buscarme, crack Ven a buscarme, vamos ¿Vienes o no vienes a buscarme? Pero ahí te viene No vienes a buscarme Aquel del fondo, el del fondo que es aquel Venga, no cruza, no cruza la puerta Pues No, shh, shh, silencio No te muevas del seto Quédate ahí Tranquilo El del fondo lleva sin moverse tres días Verás como ahora se mueve Vale, objetivo cumplido Necesito ya Más de asesinato, eh Tengo que forzar aquí esta mina Para asesinarles de una Y ahora vamos a por el Capi Que está allí Vente para arriba, Casandra Vente para arriba Vamos, vamos Pues aquí Y lo hacíamos sigilosamente, eh Y yo pensaba que no íbamos a ser capaces Con la que liamos siempre, Casandra A ver, ¿por qué no puedes saltar encima de su cabeza? Uy, que lo ve Venga, revientale la vida Oh, de lujo, crack Hala, vámonos No, 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 Favos, no corras No corras, Favos Ya está, ya hemos calentado, Favos Vámonos ya Hala, tranquilamente Haced la misión Vamos a buscar ese aceitoso Bueno, vamos a buscar el aceite para el aceitoso Espero que no piense que le voy a dar yo el aceite, ¿no? Así por el cuerpo Hala, asqueroso este Bueno No lo sé Vamos a ver Sí, claro, sí Que va a haber muuuchas cosas Super llamativas ¿Qué ves? Eh, esto Hala Hala Ya, me apetece ir con un caballo normal Vamos Caballo normal A ver, pues, ¿dónde queda? Hola El Ah, que tenemos que buscar aceite por la zona en general Y yo me iba ahí con el caballo a donde me dirigiese Venga, ahí, claro Pues vas a tener razón Dime dónde está el aceite Ya la veo Pues ahora, por allí Pues sí que había cosas especiales que buscar, ¿eh? No sé si un montón, pero Aquí vamos a comprar Pues vendeme aceite Está cerrado Quiero aceite Luego me marcharé Ah ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah El de luchadores Me temo que ese tiene que hacerlo el amo Y no está Ya estamos poniendo impedimentos Sin él No lo entiendes Casi soy libre ¿Eres esclava? Sí Pero en buena posición Si hago eso es como robarle ¿Puedo pagarte? Si el problema son los dragmas Pagaré por el aceite Es cosa de confianza Conozco a mi amo Amable, pero estricto Está en juego Mi libertad Vale No voy a ser yo Que pongamos Sé que estoy pidiendo mucho Pero me urge Si vuelvo luego Y hablo con tu amo Y le explico la situación ¿Tengo alternativa? Tampoco es esta una vida tan mala Te daré la receta Pero no haré nada más Háztela tú Me parece bien Guay Razonable Prende una llama Y templa el aceite De Atenea Facilita la infusión Añade un pétalo de rosa Después Y ya está Fabriquemos el aceite Y son A ver No le quiero meter en movidas A la chica Que está a punto Ganase la libertad O eso cree ella Demasiado lío Testicles Pasará sin su aceite Tanto pollón Poner en juego Mi libertad Para que sea Mucho lío Malaca Largo Bueno a ver Bueno a ver Que yo era por no meterte en líos Pero que vamos a ver Ahora quiero el aceite Que pasa Que quiero mi aceite Me cago Dame mi aceite Te reviento eh ¿Dónde está el aceite? Dame el aceite Dame el aceite Que te reviento eh Que te reviento Dame el aceite Oh Oh Que me des el aceite Ya está empujado Hasta que me des el aceite Toma Toma Para atrás en la boca Vamos Ahí Te lo mereces Por no darme el aceite Será asquerosa la tía Encima que no quiero Encima que lo hago por su bien Vámonos Ay Ay El aceite De los Oh espera Vamos Venga Vamos a sincronizar Que por lo menos No hayamos venido hasta aquí Para nada O sea Será asquerosa la tía Creo que quiero es Salvarle el culo Diciéndole No te preocupes Ya me voy a otro lado Y lo hago Sabiendo como se hace Pero no Va la tía asquerosa Y me deja Y me llama Malaca Así porto su cara Seré imbécil Indignada me voy Tira para arriba Vamos campeón Campeón Ala Sincroniza esta mierda De barrio Vale Vamos Este es ¿What? Testicle está entrenando O sea Quizá testicle ¿Y cuál era la otra misión? Por acá abajo Tenga que ir a buscar El testículo Allá a lo lejos Mataron o no mataron Cronete con Mirrin y Brásidas En Arcadia Habla con Goni En Beosia Esto está a 7000 Este está a 3000 La lanza Y el testicle está a 2000 Entonces al final de todo Va a ser el testículo este El mejor sitio Ahí 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 A ver ¿Cómo va el temario? Aquí no he visto nada de nada Pero bueno Tengo bastante parte sin ver Pero bueno No pasa nada Me voy a pirar de aquí Y vamos a continuar con la historia Que van a meter muchas actualizaciones Muchas historias Ah no 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 Espera 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 Que se me olvidaba Vámonos aquí Y aquí Que son Dos misionzacas Las que tenemos ahí Bueno una en realidad Puedo ir en barco También te lo digo Y me ha roto Todo el lateral Del camino ¿Hay un barquito chiquitito? Sí Perfecto Más rápido De mover toda la de astría Mira Vamos con tiburones Pegados aquí Al lateral Madre mía Pescador de tiburones Es este Ahí vamos Hasta allí Vamos a hacer una de las misiones Que es la de matar a animales De estos gigantes Prestigios Históricos Que dura Madre mía Lo que dura Sí van a va Sí ya llegaremos No te preocupes Ya la liaremos Parda Vamos Vamos a matar A un licántropo O lo que viene a ser Un lobaco Tranquila Vamos a la orilla Ya estás en mar abierto No sé si te das cuenta Pero mar abierto ¿Eh? Allí tienes el mar abierto Volaría llevarte un día Mar abierto Con esto Y ver cómo te destrozan El barco Las olas Así Pues oye Está lejos La otra costa Agüita Dale candela Esto niña Joder mía Joder mía Vamos aquí En nuestra barca ¿Eh? Tu flama Dale Cassandra Dale Arriba ahí Saca barco Digo Saca brazo Cuida que te choca Cassandra Deja Pa'lante Cassandra Pa'lante Venga Hasta la orilla Hasta la montaña No No ha habido manera Vale Acuérdate Dejar a los tiburones En la orilla Vamos Para arriba Vamos Cassandra Una sesión de bragas Venga ahí Cassandra A ver No te enfades Porque te digas Estas cosas Y trepa Hombre Por Dios Esa es la buena Cassandra Esa es la buena Esa es la buena Cassandra Esa es la buena Y yo sabía Que tú sabías Sí caro hijo En cuanto esté arriba Te uso Cancino Venga Vamos 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 ahí Venga Cuanto cartel Tengo encima Vamos Venga hija Venga Ya está Es un lobaco Le puede llamar Lobaco Que es más grande Que tu sobaco Bueno Que Tú Eres más Pequeña Que su sobaco Bueno El caso Es que Tiene un sobaco Enorme Eh No Tenemos que ir A cargarnoslo De hecho Espérate Nos vamos a poner Ya que estás tú Tan intenso Las flechas Básicas Pasan a ser Venenozas Eso por un lado Esta daga será Ya no tengo Las de daño animal Vaya Pues es un Deprifarro eso No tengo Las de daño animal Que desastre Venga Lo hacemos A pelo Menudo Báculo Que Ade Vale Esa es la buena Ah Vosotros queríais ver Yo todo Vale Tengo a un lobito Para esto Mejor dagas Venga Ay Ay Mucho mejor Vale Quietos 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 Ojo 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 Que me da juego Vení aquí Vení aquí Vení aquí ¿Quién se quema Lobito? ¿Quién se quema? ¿Quién pasa por encima Al fuego? Ay Esa es la buena ¿Quién pasa por encima Al fuego? Uy 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 Que os quemáis Que os quemáis Que os quemáis Uy Que me quemo yo Uh Que buena ha sido eso Mira Para ti de gratis Ni le he rozado ¿Sabes? Vamos a quitarnos A los pequeños Primero Voy a curarme Que me estoy viniendo Muy arriba Y verás tú Uh Mira que crack Vale Vale ya De mordisquitos ¿No? ¿Puedo llamar mordisquitos? Porque no sirve así Suis pesajo A los mordisquitos Vale Ahora sí ¿Cómo te llamas? Me deja ver tu nombre Licaón Muy bien Licaón Pues te voy a dar En todo el colon Bueno Eso sí No me comes antes ¿Vale? A ver Vamos por parte Ponemos el fuego Uh Me he venido arriba Me he venido arriba Vale Ven aquí Ven aquí Que no he terminado Si no he terminado Pues ha dolido ¿Eh? A ver Calma 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 y paciencia Que esto es Una guerra Larga Eso es No te he dado O no te ha quitado nada A mí aclárame esa parte Venga No me des bocaditos Mírale Otro bocado A mí O me atacas En serio A que te trincho A que te trincho con esto ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Ven aquí Anda Toma Estás que te quemas ¿Eh? Crack Anda Toma Para ti para siempre Uh Vale Eso le quita Un pedete Así que vamos a darle bien Entonces Ya estamos Llamando a los amigos Si no lo van a hacer Darme más estamina Tontorrón Mira Mira como subo Estamina ¿Eh? Como subo la estamina Y ahora vengo a por ti Vale Necesito estar Todo poderoso Para darle golpe A ver 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 Os habéis venido arriba Y eso no me mola Uf 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 Vale Lo da a nadie encima ¿No? Se están viniendo arriba ¿Eh? Voy a tener que empezar A sacar artillería pesada Muy bien Pues nada No No puedo cubrirme No puedo cubrirme No puedo cubrirme No puedo cubrirme Toma Hombre Uf Que venir Toma Rico Vale Perfecto No Será Vamos No Termino de controlar El tema Vamos 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 Se me sale Windows Se me sale Windows ¿Por qué? What? Se me sale aquí ¿Por qué te sales aquí? No entiendo Vale ¿Qué? Haciendo de las tuyas Lobito tramposo Toma Hombre Ahí pilles Crack Te voy a contar Un secreto Ven aquí Te voy a esquivar Se ha dolido Se ha dolido ¿Eh? Uuuh Como duelen esos flechazos Uf Y eso también duele Y eso también te duele Crack ¿Por qué me das esos bocaos? ¿Por qué me das esos bocaos? Madre mía Madre mía Que me come Que me come Que me come El lobo Caperucito Socorro Que alguien llame un cazador Ah no Espera Que cazador soy yo Vamos Lobito Te estás viniendo muy arriba ¿Eh? Toma Uf Como te freno la carne No Ya estamos Vale Rápido ¿Eh? Rápido Venga Uno menos No Vale Te juro Vale Golpe fuerte Ahora por estamina A ver A ver A ver A ver A ver Esa buena Esa buena Hay cuatro lobos Hay que quitar algunos Por lo menos No Uf Como le he visto venir Vale Son muchos lobos Y me están poniendo Muy nervioso Toma Esa te la lleva de gratis ¿Eh? No te lo esperabas Vale Ya puedo curarme Una Uf Como estáis Al final voy a sufrir y todo Mira Uf Como te la lleva puesta Tres Tres Dos por lo menos Vale Eso ha sido buenísimo Eso ha sido buenísimo Venga Uno menos Esquivo Vamos a por el pequeño Atento al grande Esquivamos Ese no lo esquivo Porque No era necesario Ven aquí Crack ¿Pero por qué no dispara la flecha Cassandra? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Y me curo Porque puedo ¡Ja, ja, 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 ja Eso sufrieron los lobitos Al final del todo ¿Eh? Uf No paraban de atacar Voy a utilizar unas vasijas De estas con fogo Pero es que Madre mía ¿Cómo estaba el temario? Ojo, hijo Ven aquí O algo No, recógeme Que estoy cansado de luchar A 9000 metros, ¿sabes? Que está a la tía de donde tengo que entregar Sí, quiero salir de la zona, ¿ya? Esa es la buena, esa es la buena ¿Cómo es, hijo? Vale, ahora sí Y ahora ya habiendo hecho todo lo que he hecho ¿Y ahora qué hacemos? Uy, aquí se me olvidó coger No pasa nada, hay que volver a todos los sitios del mundo mundial Vale, vamos a por las misiones De esta nada Matar o no matar Reúnete con Mirin y Braxidas En Arcadia Puedo ir a por los del culto Y así puedo ampliar ya a nivel 5 la daga O sea, la lanza Está a 3000 Mejor a la lanza, 8 Y acompaña al campeón 3700 Vamos a acompañar Vamos al campeón, venga ¿Quién dijo miedo? Por cierto, si os habéis fijado Ahora tengo Un cuadradito más de misiones, ¿sabes? Que estas equivalen a la odisea, ¿vale? Veis que abajo pone un lugar al que llamar hogar Bueno, pues un lugar al que llamar hogar Se compone de tiñe de la tierra de rojo El culto, el alconte, no sé qué Las olimpiadas O sea que yo... Bueno, aquí en principio las olimpiadas Los pone como lo último Tiñe de la tierra de rojo Está como marcado lo primero, ¿no? Como la primera misión Matar o no matar Venga, vamos a hacer la primera misión Vamos a ir marcando el orden El orden que nos pone Vale, eso está... ¿Dónde está eso? Porque veo que me voy a ir a... Ah, efectivamente Me voy a ir efectivamente Y, ojo, este es otro lugar Claro, nivel 37 Ya tenemos 37 Con lo cual ya nos podemos ir aquí Y el de las olimpiadas Estaba en una isla por aquí perdida, ¿sabes? Así que viendo lo que hemos visto Pues mira, nos vamos a ir Porque aquí no puedo, ¿verdad? Vale, pues nos vamos a ir aquí En un viaje rápido Nos vamos a venir aquí Vamos a cazar a la osa de Calisto Ya que vamos de animal en animal Así avanzamos bastante más Y luego nos vamos a la misión principal Y nos quitamos dos de la cazadora Bueno, pues ya hemos llegado aquí Del viaje rapidito Vamos a ver dónde nos vamos Vamos a ver dónde nos vamos Rápidamente, raudos y veloces Vale, vamos a... Uy, no sabía yo que hoy esto iba a ir Hoy de caza mayor, ¿eh? Vamos a hacerle... ¿Cómo se llaman las misiones? A ver, a ver, a ver, a ver Las hijas de Artemisa Es verdad, la de la caza de las diosas Las hijas de Artemisa Vamos a hacerle... De verdad es que ya podemos cazar todo, ¿eh? Como nos pille cerca podemos cazar todo Vamos a por la osa No sabía yo que esto iba a ir de caza mayor Increíble Esto, tengo que ir allí arriba Vale, estos paseos eran un poquito largos quizá, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo Que no quede la cosa Ni un paso más criminal afuera Voy a ir con cuidado por aquí ¿Qué dice? Ni un paso más, dice Qué insensato No me conocen No conocen a Cassandra la Poderosa Nieta de Leónidas Vamos, hombre Hija de mi riña Es que tiene un caballo blanco con un unicornio Con un cuernaco más bien Tengo un cuernaco En el caballaco Porque todo lo que digo Tiene que acabar en aco He de hacérselo, mira, sí Vamos a ver Uf, ya estamos aquí Lo conseguiste Esto está pegado, ¿eh? A caballos está pegado A ver, unicornio No quiero que la palmes Así que te voy a dejar aquí Aunque creo que tengo que subir una vez más, ¿no? Sí Efectivamente Vamos a subir una vez más Ya la última, va Venga Sigue Sube Dale Espérate que A ver, que son 200 metros, tío ¿Va a estar al otro lado de la montaña? ¿En serio? ¿Qué soy, Marco? Me falta mi mono a medio Buscando a mi mamá Al otro lado de la montaña Y nunca la encontrarás Pues yo pienso encontrar a los aco, ¿eh? ¿Por qué llamo todo hoy con aco? Me sale solo Es increíble Venga, Cassandra Vamos a darles duro Venga, ahí tenemos al primero Venga, Icaro, hijo Es que lo estaba deseando el Icaro ¿Me vas a enseñar allí? Tengo un osa a mi lado, Icaro No es por nada Quieres encontrar a la osa ya 200 metros me ponía Más otros 200 de gratis Pues así vamos Sí, cortila a tu madre Que espere un poquito Lleva un susto, Madalca, cabrita Esta Mata al animal legendario Lo sé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Te has cargado siete árboles tú sola? Qué grande eres, ¿no? Bueno, pues Vayamos a por el osaco Allá voy A ver, Cassandra Es cuando te tira Que el miedo no te invada ¡Hola, oso Calisto! ¡Oh, Dios! Que me come Venga, hombre Uf, uf Ahí se ha ultimato Ha dolido, ¿eh? Te he dado en el hocico grande Madre mía A ver, calma Calma ¿Pero con qué me has dado? Toma, hombre ¡Eh! ¡Uy! Casi me haces en tu abrazo del oso, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Métete por debajo Aunque sea Cassandra Eres chiquitita Aprovecha tu tamaño de ratoncillo Tu tamaño Que no sé hablar De ratoncillo O sea, cargar el árbol Como si no hubiese un mañana, ¿no? ¿Qué tal me dio, hombre? ¡Uah! ¡Uah! Un golpe Rueda Un golpe, rueda Un golpe Uf ¿Cómo se dirige, eh? Vamos, vamos, vamos Esos críticos por el culete ¿Cómo te gusta que te de...? ¡Ay, ay, ay! Que me de ¡Ay, que me coge! Por atrás, por atrás Siempre por atrás ¿Cómo te gusta? Recibí No sabía que eras tan pasivo ¡Crack! ¡Uuuh! Que se levanta como acá Venga, mentiroso Eso sabes que es falso ¡Uuuuuh! Toma ¿Cómo retocedes cuando te la casco, eh? Mira, como corre, mira, como corre Mira, 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 mira Atento como te voy a esquivar, eh Esto no lo hacen Ni los colostoros Pero métete por debajo, Cassandra Si no, no queda épico Mira, me ves, me ves, me ves Por todo el hocico ¡Uy! No rodeas tanto, Cassandra Un toquecito suave, hombre Te quedas al lado del culete Ahora que tengo aquí A plena potencia Vamos, me está Resultando Yo no El que está saliendo de la zona de combate Es él Ven aquí, anda Ven al medio Que se cree que nos vamos ¡Uf! El lobo tiene sus complicaciones Porque llamaba a los pequeños Y era un poquito más coñazo Este, como no llama a nadie Mira, le puedo darle el hocico ¿Qué hace? A mí no me rujas en la cara Que te reviento, eh Oye, ¿esto aquí te hace daño? Pero ni se nota, ¿no? Que no me empuje para atrás Pesado Vale, ya te estás poniendo Más agresivo Uf, chaval Vamos a caldear esto Que tienes la zona un poco fría Vale, espera Espera que me vengo arriba No, espera Que se pone arriba Es él ¿Has entrado ya en calor? ¿Eh? ¿Cómo lo llevas? ¡Uuuh! ¡Vamos! Ya por la mitad, ¿no? No va mal Ahora voy a guardarme Un poquito más de estamina Porque no quiero Ningún susto Bueno, lo mismo Ahora te puedo dar Una en el hocico Así, ¿no? Estás Torrojo ¿Estás cansado? ¿Estás descansando? ¿Qué me estás container? ¡Menudo saco! ¿Cómo te gusta, eh? Que te raje Madre mía Sin críticos que voy, ¿sabes? ¿Qué haces? Mira, ¿me ves, me ves? Ya no me ves Ahora que vas otra rápida ¡Uh! ¿Cómo juego con...? Es como bailo contigo, eh ¿Estás envenenado? ¿Cuándo te envenenado? Uy, ahí me he columpiado, eh Espera, 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 espera Que me estoy descentrando ¡Espera, espera! ¡Que no! ¡Que era broma! Ah, pues sí, lo mismo Me estoy descentrando A ver, que me estaba curando No me puedes pegar Si me estoy curando, ¿vale? ¡Uh! ¡Cómo ha dolido eso! ¡Todo potente y con fuego! Vale, vale Esquivamos Esquivamos de nuevo ¿Eh? ¿Por qué la segunda no me ha esquivado? ¡Uf! Casi me remata, ¿eh? ¿Has estado cerca, osito Calisto? ¿Te puedo llamar, Teddy? ¡Uf! ¿Cómo duelen esas? Es que me duele solo de verte ¡Ehhh! ¡Te vengas tan arriba, campeón! Que soy muy de quemarte Y envenenarte, ¿sabes? Vale, vamos Vamos a ir con un poquito Más de calma Mira, ya te rompo yo los árboles Te ahorro hasta el trabajo ¿Cómo te estás quemando, eh? ¡Uy! ¿Y una de estas? ¡Uy! Le he dado más que nada Para evitar el golpe Que me iba a dar a mí Vale, ahora me está dando dos seguidas Cuando se levanta Ahora es una Y dos Perfecto ¡Uy! Por detrás Vamos, para dentro Que luego me dicen Que si te saco del terreno ¿Dónde vas corriendo? ¡Uy! Ahí me ha pillado bien, eh Levanta a Cassandra Reacciona ¿A quién llamas? No llames a nadie Anda Vamos a jugar a lo nuestro ¡Uy! Vale, vale Se está poniendo más tenso, eh Vale, hay que esquivar mucho más ¡Ojo! Y ahora está llamando algún oso No me digas más Y me la lía a esparda Vale, vale Esquiva, Cassandra Esquiva Cassandra, esquiva Que te tienes que curar una vez más No me fío del oso Ni un pelo ¡Madre mía! Que viene zarpitas Pues como vienes, eh Toma, hombre ¡Uy! Aquí viene zarpitas Aquí viene zarpitas En círculo, Cassandra En círculo Agacha Agacha de nuevo Dale por detrás Corre, corre Dale por detrás Esa es la buena Cassandra, esa es la buena Esquiva, esquiva, esquiva Uf, qué buena Venga, ponte tres Ponte tres Bueno, espera ¡Cuatro! Zarpitas Vale, ahora que vas un poquito más lento Y te puedo esquivar un poquito mejor Vale, ya puedo ponerme llamas ¡Fuego! Vale, vale Esa ha sido buena Esa ha sido buena Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zarpitas! ¡No, zarpitas! ¡Ahora no, ahora no! Ahora sí, ahora sí Ahora no, ahora sí Ahora no, ahora sí No se da chimavallo Uy, aquí va, aquí va Cassandra abajo Uf, que se pone tenso Que se pone tenso Uy, por el ojete ¡Vamos, crítico! Ahí te ha gustado, eh Ahí lo has disfrutado Madre mía, el oso ¿Cómo se pone, eh? Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado No pasa nada ¡Nos arreglamos, Cassandra! ¡Vamos! ¡Sí, señor, eh! ¿Cómo manejo esto? Saquea, saquea Nos hacemos un selfie Además, parece que estás Como saludando, ¿no? Vamos a haceros un selfie Mira, os saluda con la patita Mira ¿Eh? Os saluda con la patita Hace... ¡Pap! ¡Adiós, chavales! ¡Gracias por venir! Mira cómo os saluda con la pata, eh El pedazo oso cavernoso Vamos a la cueva El otro no mire la cueva Pero que me anda un poco igual, ¿sabes? ¡Madre mía con el oseno! La que nos ha liado, eh Dame oro, dame oro, oseno ¡Dame oro, oseno! Esa buena, esa buena Un poquito obsidiana Esa muy buena A ver Saqueamos Más obsidiana Ok Vale Más obsidiana ahí arriba Entiendo, ¿no? Porque esto será obsidiana, ¿no? Bueno, hay obsidiana Está bien Otra cajita por aquí Vale Lo tenemos Todo ya Vale Lo tenemos Nos vamos Si encuentro la salida Vale Venga Pues llévale a Danle las piezas Poquito a poco y con calma, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro viaje Y ya le llevo yo a Danle las piezas Sin fotos No quiero fotos Vamos a misiones Matar o no matar Vamos a salir de aquí Para que Fogos pueda venir a buscarnos ¿Qué haces, Fogos? ¿A qué juegas? ¿Jugas al despiste? ¿No quieres que me suba o qué? Nuevo ubicación Ahí lo tenemos Un templo asimétrico Ya veremos si es asimétrico o no Lo comprobaremos Bueno, bueno, bueno Por cierto, van a meter un montón de... Ya os lo he dicho Pero es que van a meter Ya han sacado el parche ya Para la 1-7 Y van a meter... Bueno Bueno, pues me voy Tranquilo Espérate que no quiero liarla No quiero liarla Porque riunete con mi Rina A ver, Icaro ¿Dónde tenemos que riunir con mi Rina? Aquí, ¿no? Pues venga Como Brásida sea el del culto Lo vamos a flipar También te lo digo, ¿eh? Que no descarta esa opción Vamos ¡Qué giro, eh! No lo esperaba y ninguno Ha sido... Uf Esta era demasiado cerrada ¡Ah! ¡Ah! ¡Gira, caballo! ¡Ah! ¡Ah! Esa guerrera soy yo Brásida sabe mucho De guerreros No hay estatua A la altura De mis gestas ¡Toma! Vamos de sobraos Se cantarán Desde las cimas De las montañas En Arcadia Ya eres una leyenda Y Brásidas Tengo que hablar con él Desde luego Y la mujer También querrás verla, ¿no? Espera Se parece a ti Dime por dónde han ido Debería Para eso Me pagó Brásidas Pues hazlo No Pagó Suficiente ¿Cómo? Ya puedes Preparado Vamos a ver Vamos a ver Recapitulemo Mientras tengo Pringao este detrás No te casas Ni le mires Que no se lo merece De repente Quiere matarme ¿Por qué sí? ¿El tolai este? Qué revés Más bueno, loco Vamos a empezar Haciendo una cosa En primer lugar No me voy a confiar ¿Qué haces, tonto? La aba ¿Sí? Toma Pues yo tengo de veneno ¿La quieres? Toma, pringao ¿Quieres mucho para mí? Anda, pringao ¿Crees que con eso Me vas a dar? Vale, vamos a hacer una cosa Te iba a dar una paliza Vamos a acabar con esto Rápido Uy, qué día de pelea Se oye, eh Increíble, macho Madre mía No vas a pillar, colega No vas a pillar Sí, miras hacia así Te pego en todo el careto ¿Cómo lo ves? Madre mía ¿Y tú sabes luchar, colega? Anda, mira ¿Sabes pegar patada? Yo también, crack En toda la boca Y te dejo aquí Va a poder pegarte Ni te alejo ni nada Una, dos Y te reviento ¿Debil y deforme? ¿Me ha dicho? Ojo, ojo Ojo, ojo Hay que esquivarlo Anda, crack ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta que cada vez que haces eso Te llevas un flechazo en la boca? ¿Lo has pillado todavía? Espera, que te estoy reservando un final Que ni te lo vas a creer Pero que tolay eres Pero que tolay eres Anda, ven aquí, crack ¿No te mata todavía? ¿A que te mata lo cutre? Toma, tonto ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dime dónde están O borraré ese gesto de tu cabra de come mierda ¡Vamos, Cassandra! Yo tenías mal carácter Tenía razón Vale Dime dónde está mi madre O te espetaré con mi lanza Y a despensar a que estás cagando hierro ¿Piedad? Por favor ¿Piedad? En un monte Un barranco queda a Tejea Dime qué Yo sigo con la misma línea O sea Dos, 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 dos ¿Brasidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo Te colgaré de ese árbol Con tus propias tripas ¡Qué grande, Cassandra! ¡El Arconte! Paga por tu cabeza Más que Brásidas En dos vidas enteras Dime quién es el Arconte ¡Quiero un nombre! Lagos Se llama Lagos Y es el hombre más poderoso de Arcadia Controla el grano Y controlarás el mundo Te equivocaste de víctima Malaca No he tocado ¡A nadie! ¡A nadie! Es que no entiendo ¿Por qué este señor Sigue vivo ¿Por qué sigue vivo? O sea No lo entiendo Cassandra O sea Uy, se ha fallado la patada Cassandra Sí, sí, sí No te preocupes Mira, mira como lo hago mejor No caes, eh Tengo que subir la patada Si no, no caes Nada, habrá que matarle dos veces Tío, si no pasa nada Cassandra No pasa nada Hay que matarle dos veces Se le mata dos veces Y ya está Este tío va a palmarla O sea Carta de Brásidas Estoy con tu madre Rúnate con nosotros En el ristro que hay cerca De TGAB ¿Ves? Ya está No entiendo Por qué tanta pregunta Sí, que nos ha contado otro Que no está mal, eh También te lo digo Pero vamos No sé si ir hasta allí O dejarlo ya aquí Total O sea Hoy ha sido épico, ¿no? Me cargo el pedazo de lobo Que te cagas Me cargo un oso enorme Un tío nos quiere traicionar Le reviento Así voy por la vida Nada Nos persiguen tres mercenarios A la vez No pasa nada Cassandra Ya vamos Ya mata al caballito A ver si nos alegra un poquito Vamos Madre mía Uy, chaval Qué capitulón, ¿no? Empezamos reventando Un fuerte Acabamos con dos animales Pero vamos Enormes Se nos complica el lobo El oso casi nos la juega De repente un tío nos traiciona Le reventamos la vida Cassandra O sea, eso Eso no podemos tolerarlo Ya tenemos una reputación Que mantener Todo aquel Que venga por nosotros Acaba en caja pino Es así Caja pino Y ese Se la lleva Y si no se la lleva Sigo porque no hemos querido Dos cuarenta y Venga, ahí vamos Estamos acercándonos Creo que esquiva Como cinco piedras Sin árboles Sin hacer la apuesta Lo hago apuesta Y no me sale Vale Subimos Vamos a ver el mapa Porque no tengo ni idea De dónde estoy ahora mismo O sea, flipa Podemos haber pasado por aquí También te lo digo Cassandra No hubiera sido mala Nos hemos cargado al bicho aquí Nos habremos venido aquí No, aquí no Pero cerca Aquí, seguro Sí, porque aquí en las curvas Hemos venido aquí De aquí hemos recorrido Este camino hasta aquí A la velocidad de la luz Porque, madre mía, niño Y estamos en Arcadia Ok Y en Arcadia Nos vamos a cargar Al tontaco ese Vamos Que le vamos a sacar El alma Por querer matarnos No te preocupes, mamá Yo también Nos encontraste Menos mal Recibí tu mensaje Maté al mensajero Te traicionó Brásidas Los miembros del culto Que comentó Mirrina Sabían que venías Y habrán obligado a Lagos A poneros un precio Costará encontrar A alguien de confianza En Arcadia Y razón de más Para decapitar al Arconte Un ejemplo claro Para el títer En el trono de Esparta Respondamos con razones Respondamos con violencia ¿Con razones? ¿Razones de qué? ¿Las razones se han acabado Cuando me han querido matar? ¿Vamos a ser violentos? O sea Vamos a fomentar Bueno Vamos a dejarla ahí Venga Con razones Va Hay que averiguar Que se cuece en Arcadia El problema de Lagos Debería resolverse Sin que rueden cabezas Mentirosa Arreglarás esto Como lo del mercader En Corintia Lo tendré en mente Pase lo que pase Quiero a Lagos vivo Arcadia Es la despensa de Esparta Y Lagos La tiene llena Lagos trabaja Para el culto de Cosmos No para Esparta Hay que liberarlo De su influjo ¿Por qué crees Que querrá lo mismo? Amenazar No es su estilo Él es granjero No asesino ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tienes en mente Embrásidas? Tu madre no Pero yo creo Que podemos ser discretos Comenzaré por investigar Su escondite Quizás Dejó alguna prueba ¿Qué crees Que habría que hacer? Insisto En matar Al Arconte Si atacamos La despensa De Esparta El falso rey Acudirá El Arconte No es el hombre Que conociste Es presa Del culto Parece Que he llegado A tiempo Desde luego Pero es hora De decidirse A ver Ahora hay que valorar Vamos a ver Vamos a ver Si elegimos A Braxidas Vamos a ir Poquito A poquito Con calma Descubriendo Todos los planes Se los iremos Revirtiendo Y así es posible Que el lago Siga perteneciendo O abasteciendo Más bien A nosotros Básicamente Porque vamos a vivir allí Vamos a tener nuestra casita Y no van a tener más remedio Con lo cual Está bien Y de algún modo U otro sabremos Quien es El que pertenece Al culto De los dos reyes Que lo mismo Es ser joven Ojito Ahí cuidado Y el plan De mi madre Es mejor Porque Porque es mejor A ver Porque vamos Atacamos Les reventamos Y ya Es más corto Más que mejor Es más corto Una vez que sepa Donde está el tío Me lo puedo cargar En cualquier momento Así que vamos a ir Poquito a poquito Con Braxidas Con calma Vamos a saber A quien tenemos que atacar Como y por qué Porque a lo mejor Están chatajeando Al ley Al ley No Al rey Que palesco chismillo Al rey De aquí Y por eso Le están utilizando Y a lo mejor Podemos salvarle Ya sea colega nuestro Vamos a ir Despacito Con Braxidas Tu estrategia Es lógica Braxidas Gracias Estamos de acuerdo Los sentimientos Empañan En vuestro juicio El alimento Y la seguridad De Esparta Dependen de lagos Si muere Será el caos Claro Hay que asegurar Los suministros Primero Madre Tiene un escondite En una granja Al noreste De Tejea Reúnete allí Conmigo Antes de hacer Nada Que puedas Lamentar La La Es el plan De Braxidas Falla El Arconte Se atrinchera En el fuerte Sámico Es imposible No verlo Podrías ir A por él Ya Pero ten cuidado Está muy bien Defendido Debilitaremos Sus defensas El fuerte Está bien Guarnecido Y habituallado Sería una pena Que hubiese heridos Guay Ok Ok Por eso, como no lo entiendo De momento te voy a dejar por vida Por vida no, o sea, no sé qué digo hoy Te voy a dejar con vida Y lo que me vas a dar tampoco es gran cosa Te lo digo así Así entre tú y yo ¿Dónde está? Este, ¿no? Vamos el alconte, sí señor, es este Vale, pues tenemos ahí a los tíos Más o menos ya fichados, ¿eh? Bueno, ahí va la cosa Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí tranquilamente Vamos a poner el paisaje de fondo Ahí lo tenemos Pues con este paisaje de fondo Con el matar o no matar Con nuevas misiones Varias misiones aceptadas Un montón sin hacer Otro por hacer Y unas locuras sin... De todo De todo, pero ya si es otro Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!